Volvándote frente a frente, a mí que me llame el deseo, a mí que te repete, y si esto como circona, dentro de mí que te mate, mi alma que siento perdona, y mi razón que te mate, mejor te dejo que sigas, no vayas en la casa, y por bajo tus mentiras, no te dejo que pases, hasta que mi alma se borre, la impresión que me dejaste, con este amor que sembraste, son cabrillas de la suerte, son trampas de la pasión, con trá tiempos de el camino, son cuestiones de opinión, lo ambiente va contigo, he vuelto en cosas de amor, lo primero que buscino, es tener hoy corazón. Corazón brujo, corazón brujo. Tiene que, un buen corazón tener, estoy buscando a quien que me dime, que me quiera, con una voz que sea sincero, que olvidemos el ayer. Tiene que, un buen corazón tener, si ni tú piensas, ni por ti ya estoy llorando, la seguimos tanto, yo tengo otro querer. Tiene que, un buen corazón tener, y aquí siempre a su manera, ella me quiso querer, con eso yo tengo razones, y aunque tengo con él, no voy a volver. Tiene que, un buen corazón tener, tiene que tener cariño, tiene que tener tu cosura y de la cura, para poderme mantener. Tiene que, un buen corazón tener, y tiene que bailar la salsa, con una baila, con un dilucir, y un pedo, y un cimabé. Tiene que, un buen corazón tener, cariño y dulzura, textura, rincura, todo eso en Francia, y en Francia, mujer, mujer. Tiene que, un buen corazón tener, a la guayama, mi palma, tempranito en la mañana, porque ya yo salí, y aquí me quedé. Tiene que, un buen corazón tener, y para darle esta salsa, que moví pa' la gente, a la matrona, le trajo este y a usted. Tiene que, un buen corazón tener, tiene que, tiene que, tiene que, tiene que. Sí. Gracias. Gracias. Tiene que un buen corazón tener Tú crees que yo soy un bebé, un bebé, un bebé, un bebé, un bebé, un bebé, un bebé Y no me olvides, y no me olvides Tiene que un buen corazón tener De todo lo que ha pasado entre nosotros te digo, la culpa la tiene usted Tiene que un buen corazón tener Corazón, no llores, ¿qué le vamos a hacer? Si el destino se pone y se pone, no se vuelve a volver Tiene que un buen corazón tener Y tú quizás que me quieres, que si no puede ser, calla Y a mí me pasa lo mismo que a usted Tiene que un buen corazón tener Y tiene que cocinar, no saben bien Remedios bien, que ver es el sartén Tiene que un buen corazón tener Y yo la traigo bajo ese juego Y esta noche sale el lobo, mami, apúntate Tiene que un buen corazón tener Qué bonito, chiquito, corazoncito Y ese que me traje usted Que veréis, ¿qué veréis? Tiene que un buen corazón tener Un buen corazón con vos Para cada situación Para poderme entretener Tiene que un buen corazón tener Porque si no puede ser, porque si no me entretien Voy a buscar a otra mano Te va a silar, como ves Tiene que un buen corazón tener Un buen corazón tener Hasta la hora Y yo te quedaré, yo te quedaré 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 Tiene que un buen corazón tener Tiene que gozar, hay que vacilar Vamos a janguear en la patronal Ya veré que bueno es Tiene que un buen corazón tener Venimos a Guayana y hay que pueblo flujo Para gozar la comunidad Acércate y baila Un buen corazón tener Ese corazón bonito Ese es el que quiero yo Para escucharlo latir una y otra vez Tiene que un buen corazón tener Palpita al borrifo Ese que me gusta De ese no me cansaré Tiene que un salve Un buen corazón tener Y nos vamos con los borrifo A tocar la onda A respetar un buen be Tiene que un buen corazón tener Con ese corazón bonito que tiene usted Vámonos, 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 vámonos pa'l bebé Tiene que ir a vacilar Un buen corazón tener Corazón brujo Corazón brujo Con corazón